Bueno, ahora que vas a ser la nueva niñera de mi hija, te voy a presentar a mi esposo. Está bien. Hola amor. No puede ser, es mi papá. Tiene otra familia y tengo una hermanita. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No, no. Presumo que ella no ha trabajado con la niña. Eh, sí. Pero bueno, después te la presento con más calma, ¿sí? Acuérdate que tenemos que salir. Ok. Por favor, cuida bien de mi hija. Sí, no se preocupe. Yo cuidaré bien de ella. Hasta luego. Nos vemos más tarde. Va. ¿Bebé? Esto significa que yo tengo que cuidar a mi hermanita. No, mamá. Dios, no puede ser. ¿Y ahora cómo yo le voy a explicar a mi mamá que en mi trabajo vi a mi papá con otra familia y que tiene otra hija? Hola, hija mía. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo que cómo me fue? Mira cómo estás, como si no pasó nada. ¿Pero nada de qué, hija? Papá, yo te vi. Tienes otra familia. Tienes otra hija. Tienes que explicarme qué es lo que está pasando. Hija, mira, ¿tú sabes lo que pasa? Que tú estás agotada. Tienes ese trabajo y te estás esforzando mucho, amor. No, 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 no. Vamos a confundir una cosa con la otra. Tienes que decírselo a mi mamá. Tienes, ¿tú te estás tomando el tratamiento? Mira, ese tratamiento no es mi problema. El problema es que nos estás mintiendo. Ya basta, di la verdad. Ah, ya. Toma, hijita. Ven, cómprate lo que tú quieras y con ese dinerito vas a pasar dos semanas sin trabajar y vas a descansar la mente. Eso es lo que te pasa. Yo voy a hablar con mi mamá. Toma, mi amor. Ah, sabroso. Amor, te tengo una sorpresa. Me aumentaron el salario en la empresa y voy a cumplir con eso. Voy a remodelar toda la casa, la voy a poner mejor, la voy a poner digna para ti, amor. Ay, mi amor. Ojalá que así sea. De verdad que tú te mereces ese aumento porque imagínate, todo el tiempo madrugando, trabajas hasta doble turno y viajando. Mira todo lo que tú haces por nosotras, trabajando por nosotras. De verdad que tú mereces ese aumento. Sí, amor. Es verdad. Y ya basta. Papá, ¿qué pasa? Dile la verdad. ¿Hasta cuándo lo vas a estar engañando? ¿Pero qué te pasa, hija? Yo te lo dije. Estás muy cansada y tú eres culpable. Yo te dije que vigilaras el tratamiento de ella. No se está tomando las pastillas. ¿Qué pastillas? Mira, mamá, yo no estoy nada cansada. Dile la verdad. Dile. Dile que tienes otra familia. ¿Pero qué pasa, hija? ¿Por qué dices eso? Te dije que estabas cansada. Estás agotada. Amor, yo no me merezco esto. Yo trabajo por ustedes. Me parto el lomo trabajando por ustedes. ¿Y me van a hacer esto? Por favor. Yo sé, mi amor. Yo sé todo esto. ¿Qué te pasa, hija? Mamá, por favor. Es la verdad. Tiene otra familia. Tiene otro hijo. ¡Ya basta! Me tienen cansado los dos. Mejor me voy. Pero, mi amor... ¡Me voy! ¿Estás viendo lo que lograste? ¿Ah? Ahora tu papá se va enojado. ¿Ah? ¿Por qué tú haces eso? ¿Tú no sabes que él trabaja por nosotras? ¿Ah? Mira, mamá. Tienes que creerme. Tienes que creerme. Mira. ¡Ahí, hija! Tiene otra hija. Yo la vi. No, no. Esa es una foto de una niña que tomaste así. ¿Cómo él me va a hacer eso? Eso no puede ser. Mamá, ¿por qué? Mira, yo estuve trabajando en esa casa hoy. Y yo fui a la niña. Él estuvo allí. Yo no estoy loca. Mira, hija. Tú debes estar confundida. Debes estar cansada. Porque no has descansado. Porque tú desde pequeños has trabajado por nosotros, por nuestra situación. Y el trabajo es que te deja... Te tiene así, mi amor. Tienes que descansar, mi vida. ¿Ah? Eso no es así. Tu papá trabaja por nosotras. ¿Ah? Para mantener, para darnos todo. ¿Ah? ¿Cómo tú vas a pensar eso de tu papá? Mira, mamá. Eso es lo que crees tú. Pero mira. ¿Quieres pruebas? Está bien. Yo me voy a encargarte de mostrarte todo lo que quieras para que me creas. Y se pasa, la verdad, con todo lo que me va a costumbre. Pero, hija. Ay, Dios. No, 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 no. Está confundida. Tiene que descansar. ¿Nos vamos, amor? Ah, sí, amor. Pero vamos a esperar un momento, sí. Que tengo que esperar a la niñera que viene a cuidar a la niña. Ok, amor. Pero la misma que vino ayer. No, 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 amor. No. Ella, no sé, me dijo que se sentía mal y que yo le iba a decir a una compañera. Muy bien. Sí. Ay, ya llegó. La voy a recibir. Voy a cerrar. Hola, ¿cómo está? La estábamos esperando. Sí, ya sé. Bueno, pase para que conozca la casa y se quede con la niña. Ok. Bueno, yo creo que ya estamos listos para irnos, ¿no? Eh, ya señora. ¿Y por qué no se retira? Yo hoy no la voy a necesitar. Me voy a quedar aquí en casa. Me siento un poco mal. Amor, pero ¿de qué habla? Si ya quedamos en salir y para eso la llamé a ella. ¿Qué pasa? Sí, amor, pero me siento mal. Así que por favor dile que se vaya y nos quedamos nosotros aquí en nuestra casa. Ay, señora. De verdad, disculpe, de verdad. No sabía que mi esposo estaba enfermo. Pero no se preocupe, sí, que este día se lo vamos a pagar por la molestia de que vino. Ay, no se preocupe. Qué pena. No voy a poder cuidar a la niña. Pero bueno, ya será en otra ocasión. Ay, está bien. Hasta luego, señora. Hasta luego. Hasta luego, señora. Venga, morir. Voy. Vamos a la casa. Ay, hija, bueno. Ya tu papá se siente mal, así que no vamos a salir. Vamos a quitarte ese vestido y ponerte algo más común, ¿sí? Vamos a quitarla del vestido. ¿Y esto? Así. Bueno, amor, siéntate aquí. ¿Pero esto qué es, amor? Es que como has sido un excelente esposo y ya que hoy te sientes un poco mal, te quise organizar un almuerzo. ¿Te parece? Muy bien, amor. Excelente. Pero bueno, espero que no te moleste, pero invité a mi mejor amiga y a su mamá. Para nada, amor. Tú sabes que tú eres lo mejor. Y gracias por comprenderme. Claro que sí, amor. Siéntate, sí, ponte cómodo. Yo creo que ya ellas llegaron. Ok, está bien. Yo esperaré. Hola, amor. Te presento a mi mejor amiga y a su mamá. O mejor dicho, a tu esposa y a tu hija. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué descarado eres? ¿Cómo te atreves a preguntarle a ella qué hace aquí? Aquí las preguntas las tenemos que hacer nosotras. Eres un descarado, cínico. Estabas queriendo decirme a mí que mi hija tenía problemas mentales. ¿Qué te pasa? Se te olvidó que las mentiras tienen patas cortas, papá. Mi amor, ya yo no siento nada por ellas. Vamos a empezar otra vez en un juego, por favor. Y yo no siento nada por ti. Quiero que te largues de mi casa. Yo y mi hija no te queremos más. Así que desaparece de nuestras vidas de una buena vez. Mi amor, ve. Dame una oportunidad. Ella fue solo un error, amor. Vamos a volver otra vez. Mi hija, tú y yo, por favor. Pues no. Te largas de una vez. Desaparece de nuestras vidas de una sola vez. Lárgate. Pues ya, pues ya. Yo de verdad no puedo creer cómo nosotras fuimos tan tosas y creerle todo lo que nos dijo. Ay, de verdad que yo estoy apenada. No vayas a pensar que yo estaba, que yo sabía todo, que yo estaba de acuerdo con él sobre este jueguito de él. De verdad que no sabía qué le estaba haciendo de esa jugada. De verdad que me siento muy apenada. No se preocupe. Yo tampoco tenía idea de que él tenía una familia. Yo lo siento mucho. Pero bueno, ya. Sí. Tampoco lo necesitamos y no nos va a hacer falta nada. Ustedes pueden contar conmigo. Gracias. Así va a ser. Hola. Hola. Hola, mi hija. Hola. 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 Gracias.